El día de hoy, los chayoteros salen al rescate de Nuevo León. Dicen que es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga en el tema tan preocupante para los ciudadanos de Nuevo León que es que el PRIAN se esté metiendo donde nadie le preguntó. Es curioso, ¿no? Es muy curioso. Por un lado dicen que quién es el presidente para meterse en temas de gobernanza, que no debería de estar interviniendo entre estados, que su chamba es a nivel federal, no municipal ni estatal, que hay división, que hay autonomía, que hay federalismo y el federalismo habla de esto mismo las competencias de cada gobernante, gobernador, regidor, municipio, alcalde y que quién es el presidente para estar metiendo su cuchara donde nadie le preguntó, donde no le debe, donde no le compete según las leyes, a pesar de que él administra el dinero de todos los mexicanos a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Pero bueno, esa es la historia que traen los chayoteros siempre, a menos que les convenga cambiar la historia y decir que dice mi mamá que siempre no, que es necesaria la intervención del federal sobre un estado porque nadie se está pudiendo poner de acuerdo con el tema de quién va a gobernar. Samuelito, otra vez, señor, haciendo un desmadrito, portándose como lo que es un niño de 35 años, acostumbrado a faltarle a su palabra y, por ende, al respeto de los de Nuevo León, al pueblo de Nuevo León, etc. La bronca es bien sencilla. Sale este señor, este chayotero del Sol de México, a decir, por favor, presidente, meta las manos, por el pueblo de Nuevo León, a lo que el presidente contesta, ¿y tú quién eres para andar hablando por Nuevo León? No he denunciado a ese gobernador que no deja que se cumpla la ley y que el Congreso ponga al gobernador que debe de estar... Hay que esperar a que resuelvan las instancias. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero el pueblo necesita a alguien que... Perdón, pero no hable en nombre del pueblo. No, entonces viviríamos en la taquilla... No, no, no hay anarquía. El pueblo es sabio. Y el pueblo es responsable. ¿A quién van a responder las autoridades de Nuevo León? ¿A quién qué? Si no hay. Tienen sus presidentes municipales y no creo que dejen de recibir los servicios, que deje de haber agua o dejen de recoger la basura o se cierren las tiendas y no haya abasto. No creo que esté pasando eso. Es que ustedes, y además les respeto, y les entiendo, están muy cargados a favor del bloque conservador y además muy enojados porque pensaron de que iba a ser fácil, ¿no?, manipular. La carilla, la carilla, la carilla. De molestillo, porque ¿quién soy yo para meter las manos por el pueblo de Nuevo León? Solo soy un chayotero. Más del grupo de Claudio X. González. Emanado de las filas laborales del Sol de México. Periódico chayotero contemporáneo al servicio de unos cuantos. Es bien curioso, ¿eh? Es bien curioso el dato porque el señor se molesta. Pero ¿por qué no mete las manos? Dice, ah, pero hace un tiempo él decía que quién era el presidente para estar metiendo las manos entre poderes. Y ahora sí quiere. ¿Sabes por qué quiere? Te voy a decir por qué. A él le conviene causar alboroto. A él y a sus jefes del Sol de México les conviene que el presidente intervenga en temas socioelectorales en un Estado independiente a la Cuarta Transformación. Gobernado por Movimiento Ciudadano que, por cierto, en este momento los prianistas en el Congreso Local de Nuevo León constituyeron a un nuevo gobernador porque el gobernador del Nuevo Nuevo León se retiró para tratar de ser presidente del Nuevo México. Ya ves, Nuevo Nuevo León ahora es Nuevo México. Entonces este señor dice meta las manos especulando en su mente en su mente de unicornios. Manda al ejército para ponerle un estate quieto a los gobernantes. Imponga por mandato constitucional para que luego salga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diga ¿y quién es usted para estar metiendo las manos, señor presidente? Digo como dato porque es bien fácil. Es bien fácil decir ¿por qué no ayuda? Porque son bien bien mierdillas. Es por eso. Son mierdillas. Pican, 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 pican y luego se molestan porque ya que lograron su cometido ahora sí vamos a ir en contra de la marea que nosotros rosa, rosa dice Claudio, la marea rosa. Ahora sí vamos en contra de la marea que nosotros incentivamos. Patean el avispero y luego ya no les gusta. Pero bueno. No puedo hablar más. Pero entonces usted no ve un riesgo de ingobernabilidad en Nuevo León. No está ese riesgo. No, no veo. Yo tengo confianza en que se reúnan, dialoguen porque son intereses. Me cuesta trabajo hablar de que son intereses políticos porque la política es un noble oficio pero tiene que ver con la politiquería más que nada o como se decía antes con la grilla desde cuánto tiempo estamos aquí hablando de este tema cuando hay cosas importantísimas pero a ustedes eso no les importa pero no a ustedes porque les puede llamar la atención a ustedes es arriba a los dueños de los medios a los dueños de los medios y a los chayoteros porque de eso viven con honestidad como es jodón este señor de nuevo nunca un discurso emanado de aquí de su canal Polaris TV o Soy Politélogo va en contra de la persona sino en contra de sus argumentos en contra de su ideología en contra de su actuar y su actuar es obvio su ideología es muy clara su necesidad de generar un boicot para que las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador intervengan en un estado en el cual no le compete por partidos políticos son obvios los intereses que el señor tiene meta las manos señor presidente y ya que las meta porque metió las manos señor presidente ¿quién es usted? dejen paz a Norma Piña cosas ¿no? cosas de neoliberales bueno él se cree neoliberal pero está bien en su mundo de unicornios él está bien en la vida real todos entendemos que tiene una percepción de la realidad pues muy distorsionada y está bien él vive de eso de la distorsión de la realidad él se alimenta de la misma él cobra sus cheques distorsionando la realidad y a eso le enseñaron a él a distorsionar la realidad a través de la información y está bien no pasa nada nadie lo culpa es producto del sistema nadie lo culpa lo que sí pues nadie le cree nadie salvo el sistema que lo creó del que vive del que manó y el que lo educó tú organiza ya sabes al cabo estoy de ser presidente ven a mi mañanera dime que la gente de Nuevo León me necesita que yo intervenga dime también quieres que le hable a mi coronel tú dime cómo tú organiza al cabo tú eres el patrón el seguro es de pagar todos tus impuestos por cierto pero bueno como dato comentarios a mi mañanera que le hable a mi mañanera no nos vemos a mi mañanera